hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo les hago la reacción del capítulo 10 de eminence hinchado segunda temporada el anterior capítulo vimos que rose traicionó a charlo garden porque pues quiso salvar a su madre no bueno la mente se entiende no lo que se estaba en peligro pues obviamente le iba a ayudar no pero bueno la toman como si fuera una traición es decir también no le está funcionando su plan sobre lo que pone de gobernar esta rose no digamos y ahora se piensa casar que obviamente los no quieren eso ya lo sabemos no pero bueno me pregunto qué va a pasar en este capítulo a ver qué has echado a ver qué hace con rose no sé a lo mejor habla con él no creo que haga algo no un daño no creo pero bueno relajado se les gusta esta dirección no olviden de poner su relajado de ahí suscríbanse compartan el vídeo para que llaman relajados también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos ahora sigue relajados vamos con la reacción y ahora esta es la que entrena a todas no se supone no sé qué están haciendo y estos son todos los refuerzos el siguiente lote de qué manera no de tomar refuerzos no yo fui su instructora es decir de yo mismo bueno pero es que realmente se entiende no por la traición no que va a ser lamentable chel no eso merecido no le va a pasar nada pero bueno no solamente hable con ella no hacer valer sus derechos aquí de teletransporte de teletransporte de teletransporte no esperemos que estaría con el brazo del brazo que no haya un poco de atención así pero bueno contenidos de 99 por ciento lo que sí que si no no sabe sobre eso no ah no hay más hay una nueva pesada significa que va a tocar no se siente bien hoy aquí ya se vio sospechoso bueno es obvio porque por este tipo de lo que hizo en anterior temporada ¿no? 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 lo que necesitamos es que el chico toque una pieza para nosotros ¿no? 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 bueno aquí lo vemos hasta tocando para que me tique sabe de hacer de todo solamente con que hace mucha bueno pensamiento sobre lo del dinero que tiene muchas fallas no en ese sentido no pero bueno se lo está robando bueno los dos puede vender para ver si no se le cae porque cuando hace algo así no se le cae no se dan cuenta lo de abajo del design no me dice que está un poco loca y ahora Oye, ya se lo Ya lo tomo Este tema que le gusta Como tocada Se ve que ya le atrajo A ver si ya se está poniendo hasta celosa Esta Epsina No me digas que ya con eso se dio cuenta de Epsina Que ya sabe lo de design Los tragos de actuación en este mundo Veamos que Si tiene un gran harem A pesar que le da igual Lo del romance O no sé si un día lo veremos Con alguien, ¿no? Del futuro músico, ¿eh? Por cada acta O no mames Está bien Junta a él, no mames Te está enojado, ¿eh? Ya está pasando lo mismo con Robles, ¿no? Desde esta, esa mujer Eso es nuevo, ¿eh? Ah, porque Mató a su padre Pues no tuvo Madre mía El otro Lo estaba controlando Yo también Está tomando La mano No se No se Ah, es un guardia A ver, no parece Pero bueno ¿Me estás muy dejando el panel? Bueno, por lo que estoy celoso Como están, güey No mames Creo que hasta les da igual, ¿no? Pero bueno Digamos que le da miedo Tal vez se está escabullendo Oh, wow, eso es Bueno, si está aquí Sí, pues no va a pasar nada Ni que la quieran matar, ¿no? Pero bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es que no puedes tomar un sello es que en mi punto de vista cada uno tiene sus distintos pensamientos no pero bueno con el padre porque lo controlaban pero bueno es no mame Ah, sí, vi que sí escuché que estaba hablando con alguien. Oh, mames. No veo que la vida es una imagen, depende de la tomabilidad. Por que se me hace que la madre es mala, ¿eh? Pero bueno, a la mujer es la idea mía, ¿no? Pero es que se me hace raro, ¿eh? Este vexí comiendo Que vayas una misión A un puesto directamente por debajo de la 7 Eso si es cierto Una era no haber metido a Rose en la misión Realmente nunca saben lo que va a hacer Esa es la niña que ya totalmente tiene Así que estaba ahí Un masaje de los hombres No mames Y esta tiba se ve que como le encanta Entonces me hace que es la más loca por él No mames Y si hay otro tipo que está Hola Bueno Como jefe de él Que me pregunto que ese era el otro tipo Que no sabemos casi nada Bueno si supieran que ya no lo tiene Pero bueno Tu plan no va a funcionar O tal vez pueda funcionar Pero al fin y al cabo Se destruye No hay nada abierta Todavía Estas mujeres son inconegibles Estas mujeres son inconegibles La marea lo estaba buscando No me digas que tiene Bueno relajados Porque les ha gustado esta dirección Bueno Vimos que este sir Fue a hablar con Rose Que parece hasta teatro O tener novedad Tal cual También vimos que el tipo que se va a casar con Rose Está teniendo hasta momentos románticos Como la madre Eso fue curioso Por lo cual Nos puede decir que es mala la madre O la están controlando Pero en caso de que sea mala Realmente que triste de Rose Está teniendo su vida Porque si la madre está haciendo eso Y hasta su padre lo tenía que haber matado Porque lo estaban controlando Si es algo triste Pero bueno También vimos que el tipo este Está solo recibiendo órdenes de otro Me pregunto si nos van a mencionar Un día a ver quién es Pero bueno Relajados Hay que esperar La próxima semana Sabe qué pasa Pero bueno Si gustan también unirse A la plataforma morada Donde hacemos directos De luna sabina Está totalmente bienvenido Si se gustan también unirse A nuestro grupo de disco O la bajita A la descripción Este link Cuídense mucho relajados Nos vemos Hasta la próxima Bye bye